A la posible salida de Teófilo Gutiérrez ahora se le suma la de Miguel Ángel Borja y el Junior de Barranquilla que ha hecho de todo para mostrar buenos resultados poco a poco se va desarmando. Hombre, es una falta de respeto que un club que tiene toda la capacidad económica no quiera mantener sus piezas claves intactas, sobre todo cuando se está peleando una liga local y un torneo internacional. Habrá que ver ahora cuál será la excusa porque con la clasificación a la Copa Libertadores y la entrada de 3 millones de dólares es imposible que aún así no lo quieran mantener en sus filas. Y tampoco entendemos cómo pretendían entonces pagar a un jugador como Jason Guzmán que tiene un valor exorbitante. Hombre, hay que ser serios y entender que no llegarán los títulos si se van los jugadores.